¿Cómo les va? Bienvenidos a otra emisión de Filmoteca Online. Hoy tenemos una jornada musical, no solamente musical, bizarro musical, digamos. El material que vamos a ver se llama Todos a la Vez, está hecho en 1969 y el título sugiere una inspiración Beatle, ¿no? Bueno, básicamente el material consiste en una serie de canciones unidas por unas situaciones extrañísimas entre unos villanos que persiguen a los distintos artistas que van cantando. Lo cual también parece de inspiración Beatle porque eso es Socorro, ¿no? Help en la película. Entonces esto vendría a ser como una especie de fotocopia bizarra de Socorro de una manera, insisto, muy rara, ya lo van a ver. Pero lo interesante es la ensalada, ¿no? Que en esas épocas las distribuidoras discográficas solían hacer porque no discriminaban un estilo musical de otro. Entonces esto que está producido por la RCA amontona, por eso está bien lo de Todos a la Vez en un punto, amontona a gente como Parito Ortega y Donald, que obviamente tenían un estilo, María Banner, que en esa época estaba cantando, la joven guardia Lito Nevia y Almendra, que no tenían nada que ver con los otros de antes. Entonces es una ensalada, como digo, muy bizarra, y por lo menos yo no la conocía de nada. Si alguien la ha visto en algún otro lado, me vendría muy bien que lo dijeran porque querría saber, por ejemplo, cuándo se emitió esto, si alguna vez salió al aire, si fue un caso único, es decir, un piloto de una serie que nunca existió, o si fue un episodio de una serie habitual. Yo la verdad es que no lo sé. Llegó a la Filmoteca gracias a la gentileza del señor Eduardo Lozano, que solía venir a las funciones presenciales de Filmoteca en vivo, y 2x3 nos traía, en calidad de obsequio, alguna maravilla. El suyo es, por ejemplo, un documental espectacular sobre Alfredo Halcón, que hemos pasado en Filmoteca TV, y suyo es también este material que ahora tenemos nosotros. Obviamente las canciones están filmadas con playback, entonces no es la interpretación lo más interesante, pero sí es muy fascinante los lugares en donde cada grupo, cada solista elige hacer la canción, elige representar, digamos, la canción, y en el caso particular de Almendra, las pasasadas que hacen una y otra vez, porque además Almendra proporciona la música incidental de todo el film. Como digo, esto es, de alguna manera es un documento, y bueno, espero que como tal lo disfruten. Las canciones muchas son clásicos, así que esa parte la van a disfrutar seguro. Ah, y hay otra cosa muy interesante también, que es que en el final se puede ver tanto a Almendra como a la joven guardia metidos en la grabadora por un lado de RCA y por otro en la mismísima fábrica de discos, que por lo menos para los que amamos el vinilo, desde luego es algo absolutamente fascinante, porque ahí están todos los aparatos con los que se hacían esos objetos maravillosos. Bueno, espero que la disfruten, que le perdonen lo bizarro, si es que, digamos, los desconcierta, porque realmente es desconcertante, y que sepan apreciar el valor documental de este material. ¡Gracias! 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 Te buscaré, cariño, por todas partes, no pararé hasta encontrarte, y yo necesito tu amor. ¡Te buscaré, y el día que yo te encuentre, será todo diferente, podré cantarle al amor! Te buscaré, iré como un vagabundo, andando por todo el mundo, y un día te encontraré. Te buscaré, y el día menos pensado, me sentiré enamorado, entonces podré cantar. Viva la vida, viva la vida, viva la vida, viva el amor, viva la vida y las mujeres que de este mundo son lo mejor. Te buscaré, y el cariño por todas partes, no pararé hasta encontrarte, yo necesito tu amor. Te buscaré, y el día que yo te encuentre, será todo diferente, podré cantarle al amor. Viva la vida, viva la vida, viva la vida, viva el amor, viva la vida y las mujeres que de este mundo son lo mejor. Te buscaré, iré como un vagabundo, andando por todo el mundo, y un día podré cantar. Viva la vida, viva la vida, viva la vida, viva el amor, viva la vida y las mujeres que de este mundo son lo mejor. Viva la vida, viva la vida y las mujeres que de este mundo son lo mejor. Yo nunca supe por qué habrá empezado esta historia, ustedes la van a ver. Por todas partes están los agentes camuflados del país de yo que sé Espían a mis amigos, yo los voy a proteger Indudable que confían con un mapa Están en peligro, Donald Les cambiaré el mapa Indudable que confían con un mapa Indudable que confían con un mapa Indudable que confían con un mapa Siento que se enloquece Cuando sonríe también Cosquillas me haces tú En el corazón Cuando te veo Yo siento por un cosquilleo Que me hace como Mi corazón se estremece Cuando mis ojos te ven Siento que se enloquece Cuando sonríe también Cosquillas me haces tú En el corazón Cuando te veo Yo siento por un cosquilleo Que me hace como La, 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 la La, 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 la La, 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 la ¿Y esto? ¿Cómo lo podré parar? Pensaré en un escarmiento ejemplar ¿Qué se cree? ¿Que conmigo no se juega? La venganza será rusa Esta me la van a pagar La venganza será rusa 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y todo lo recorrí caminando con vos, mi ciudad para vos, tu pueblo para mí. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.